En su canto se expresa el sentimiento de los corazones profundamente enamorados Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime dos, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime dos, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Como quisiera ser como el viento y recorrer continentes Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime dos, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime dos, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Siento una pena dentro de mí, quieres marcharte y no sé por qué Sé que tienes dentro de ti, por tu cariño quiero morir Siento una pena dentro de mí, quieres marcharte y no sé por qué Sé que tienes dentro de ti, por tu cariño quiero morir Para mis amigos de siempre, Jesús Ceballos, el pequeño Can Y la inolvidable, Betty Fernández Y ahora, todas las chicas solteritas A bailar A zapallar Eso, echa, echa Dale, número, cosa Eh, 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 eh Eso Y nos vamos al Valle del Matano A Zapater Sí, 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 sí me gusta Chupa como Chupaquino Zica como Zicaíno Y goza Como a Cuellita Rota el Carvacán Así es ¡Saltando! Saltando 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 Santando Paraguá ¡Goyoyá! Y nunca te olvides De Dani, Dani, Dani Producciones Vamos a lo reclamar en esta canción Y aquí está En este segundo concierto musical Solo el estilo y la calidad De Gisela Lavado La Princesa Colina Porque esta canción Esta canción es para ti Jotita de mi corazón Esta canción lo hice para ti Esta canción lo canto para ti Porque mi amor, mi vida eres tú Porque mi amor, mi mundo eres tú Porque mi corazón, solo para ti Porque mi corazón, solo para ti Porque mi vida y mi mundo eres tú Porque mi vida y mi mundo eres tú A mi corazón, solo para ti Porque 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 mi corazón, solo para ti Dani Producciones Y Porque mi corazón, solo para ti Pero, mi corazón, solo para ti